En todos sus términos es el siguiente, 22 votos a favor, 0 votos para popular y 0 más funciones. Vamos a aprobar el presidente de la República de la República de México, que pides en la que la pregunta tal y el público del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado.